De una finca de 14 hectáreas se vende el 16% y se alquila el 14% ¿Cuántas hectáreas quedan? O sea, ¿cuántas hectáreas sobran? ¿verdad? Vamos a ver Siempre que te dicen que se aumenta un porcentaje o se disminuye Es con respecto al 100%, acá el 100% Pero le tenemos que restar lo que se está vendiendo Menos 16% y se alquila el 14% Menos 14% también, ¿verdad? Y la resta sería lo que queda 100 menos 16 menos 14 queda 70 Como todos están con porcentaje Quedan 70%, ¿verdad? Pone flechita, ¿70% de qué? De 50, porque eso es el total, ¿verdad? Listo Entonces, de nuevo colocamos acá Quedan Le podemos colocar ahora un igual Ahora, 70% de 50 ¿Cuánto será? El número primero 70 y el porcentaje significa 100 abajo D es multiplicación y ahora viene 50 Como hay multiplicación, entonces Cualquier número de arriba Se podría simplificar con el de abajo, ¿verdad? Aprovechamos que 70 termina en 0 Para que 0 del final con 0 del final se vayan Acá también 50 0 del final con 0 del final ¿Qué quedó? Arriba 7 por 5, 35 Y entre 1 quedó 35 ¿35 qué? El 50 ¿Cómo estaba? En hectáreas Así que hectáreas también por acá O sea, un paso fue para saber cuál porcentaje Y luego hallaste, ¿verdad? Y listo Respuesta final Respuesta final Aprovechamos para saber cuál porcentaje Aprovechamos